Y ya llegamos a Pache 16 Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Yo te vi, corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía Te miraron, yo no sabía qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Y mira, ya no le busques más Ya llegó a Pache 16 Yo te vi, corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía Te miraron, yo no sabía qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Y seguimos, seguimos, gente bonita Hablamos con otro tema, se llama No me quiere estar Y dice Tú, 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 tú a mí no me quieres nada Yo, 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 yo por ti me estoy muriendo Tú, 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 tú a mí no me quieres nada Yo, 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 yo por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba que si me querías Dime, ¿qué estabas? Sí, sí, vida mía Yo te preguntaba que si me querías Dime, ¿qué estabas? Sí, sí, vida mía No me quieres nada No me quieres nada No me quieres nada No me quieres nada Yeah Venga, venga Vamos, muchachos Tú, 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 tú a mí no me quieres nada Yo, 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 yo por ti me estoy muriendo Tú, 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 tú a mí no me quieres nada Yo, 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 yo por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba que si me querías Y me contestabas sí, vida mía Yo te preguntaba que si me querías Y me contestabas sí, vida mía No me quieres nada 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 ¡Venga, venga! ¡Bailando! ¡Rico! ¡Fuerte, Cristino! ¡Báil, báil, báil, cachucha! ¡Oye, Gustavo! ¡Hombre! ¡Buenas cosas! ¡Oye, Gustavo! ¡Ya se van! ¡Y nos vamos con otro tema! ¡Y dice así! ¡Mi negra mora! ¡Y dice! ¡Gózala, compadre! ¡Charles A! ¡William! Tengo una negra mora Un rato canta y un rato llora Es una negra africana De esas que roban la calma De esas que todo no sabe Como mi negra, negra, mi gana Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Cuando la veo enojada Entonces es cuando está contenta Cuando la veo contenta Entonces es cuando está contenta Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora ¡Oye! ¡Así, así! ¡Rico! Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora ¡Eso! ¡Rico! ¡Oye! Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora ¡Eeeh! Y nos fuimos bailando sabroso A Acapulquitos Guerrero ¡Sí! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeh!